Suavemente, besame Y ya quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Dámelo! ¡Vájalo! ¡Vájalo! ¡Dámelo! ¡Vájalo! ¡Vájalo! Suave, dámelo Suavemente, besame Y ya quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Vájalo! Suavemente, besame Y ya quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Dámelo! Suave, suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Suave Besame un poquito Suave Besame, besa, besa, besa Suave